Todos los años Richard y yo nos juntamos con los vecinos afuera de la casa para celebrar Halloween, esperar a los niños y poderles entregar sus dulces. Este año me tocó la cena, así que quiero hacer algo que sea, que esté calientito, que esté rico y que sea fácil de preparar. Vamos a hacer unos frijoles con costillitas y carne de puerco en salsa roja. Vas a ver qué cosa tan deliciosa y te lo repito, fácil de preparar. Mi nombre es Sandra y una vez más te doy la bienvenida a Tanto Monta en la cocina, donde quiero compartir contigo recetas fáciles, sabores nuevos, pero lo más importante para compartirlo con toda la familia. Para no hacer este video tan largo, aquí tengo ya medio kilo de frijol cocido. Si no sabes cómo cocerlos, es lo más fácil, simplemente los lavamos muy bien, los cubrimos con agua, le ponemos media cebolla y le ponemos una cabeza de ajos. Dejamos a que queden completamente blanditos. Aquí tengo aproximadamente dos libras o un kilo de costillitas de puerco, como puedes ver. Pidí en la carnicería que me las cortara en pedazos pequeños. Los vamos a poner en una olla grande. Vamos a añadir también aproximadamente kilo y medio de carne de puerco, que como puedes ver la tengo ya cortada en pedazos no muy chicos, no muy grandes. Igual podemos utilizar espaldilla o pierna, lo que tú quieras. Lo vamos a cubrir con agua. No tiene que ser demasiada agua. Vamos a añadir tres dientes de ajo y media cebolla. Ponemos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Esto ahorita lo tenemos a temperatura alta, ya cuando empiece a hervir lo vamos a bajar a temperatura medio bajo y vamos a dejar que se coza despacito y que nos quede bien blandita. Lo cubrimos. Como puedes ver ya empezó a hervir, ahora vamos a bajar la temperatura. Quiero aprovechar este video para darle las gracias a todas las personas que se registraron para nuestro sorteo por rifa de un delantal de Tantamonta. Adriana Ott, muchas felicidades por haber sido la ganadora. Debajito de la descripción del video vas a encontrar el link donde te puedes registrar para nuestra próxima rifa. Mientras estamos cociendo nuestra carne podemos seguir ahora con la salsa. Voy a utilizar 10 chiles o ajillo que es este. Ya están limpios, ya le quité las semillas y las venitas. Voy a utilizar también 3 chiles pasillas o ancho de este seco. Igual ya le quité también las semillas. Y a Richard y a mí como nos gusta picosito le voy a poner 4 chilitos de árbol. En una olla con agua hirviendo vamos a poner los chiles y los vamos a dejar ahí a que hiervan por aproximadamente unos 2-3 minutos. Después de esos 2-3 minutos vamos a apagar y los vamos a dejar ahí a que se hidraten por aproximadamente unos 5-8 minutos. Ya que dejamos que los chiles se hidrataran un poquito ahora los tomamos y los llevamos al vaso de la licuadora. Tomamos un poquito del agua en la que cocimos los chiles y se los ponemos al vaso de la licuadora para licuarlos. Aproximadamente como a una taza, taza y media. Ahora vamos a añadir un poquito de sal. Vamos a añadir 4 dientitos de ajo. Una cucharadita de comino en polvo. Una cucharadita de orégano seco. Un cuartito de cebolla. Y 5 pimientas gordas o enteras. Y lo vamos a licuar. Y ahora lo vamos a colar. A mí me gusta hacerlo poco a poco para no batallar. Déjenme les platico que Pulgas está muy contento. Ya saben que Pulgas es mi perrito, mi bebé de cuatro patas, porque ya le tengo su disfraz. Así que para ahora en la noche que los niños salgan a pedir sus Halloween, sus dulces, él va a estar listo para ver si a alguien le quiero regalar algunas croquetas o algún juguetito. Como puedes ver ya quedó bien, bien coladito. Todo esto es lo que no queremos que se nos vaya la salsa. La carne duró cociéndose aproximadamente 1 hora 45 minutos. Ahora lo que voy a hacer es sacar la cebolla. Y con el poquito de líquido que todavía tiene, vamos a dejar a que se frían en su propia grasita. Ve que ricas y suavecitas quedaron las costillitas. Mira, solitas se despegan del huesito. En este momento podemos añadirle ya la salsa. Si te fijas, no está muy aguada. A mí me gusta que quede un poquitito espeso. Me gusta que quede la salsa un poquitita espesa porque todavía le vamos a poner los frijoles de la olla y acuérdate que esos tienen su cantito. También lo que me gusta es con un pelapapas tomamos una naranja y me gusta ponerle un pedacito de cáscara de naranja. Con esto es suficiente. Y le ponemos el jugo de aproximadamente media naranja. Esto la verdad le da un sabor bien, bien rico. Y quita un poquito la acidez del chile. Se lo incorporamos y lo vamos a dejar hervir por aproximadamente unos 5, 10 minutos nada más para que la carne absorba todo el sabor de la salsa. Ahora vamos a checar cómo está de sazón, ¿ok? Para mi gusto le ponemos un poquitín de sal y le voy a poner un poquitito más de orégano. Por lo menos a nosotros nos gusta mucho con el orégano. Lo frotamos en nuestras manos y se lo añadimos. Igual ahora lo que vamos a hacer es añadirle ya el frijol. De veras te queda riquísimo, pero rico, rico, rico que queda. Y ya lo viste, es fácil de preparar. Nada más si se tarda un poquito en lo que cocemos la carne. Y lo vamos a dejar hervir un poquito más. De veras unos 5, 10 minutos. Nada más ahora queremos que se integre el sabor del frijol junto con la carne y con la salsa. Y vas a ver qué cosa tan exquisita. Ve qué cosa tan rica. Mira. Ve los frijolitos. Riquísimo. De veras para mí es un orgullo el poder disfrutar y compartir algo, un poquito de nuestra comida con mis amigos y vecinos porque todos son americanos. Es un orgullo el decir que esta es parte de nuestra comida y con gusto la compartimos con el mundo. No nos despedimos, nos vemos en el siguiente video.